como están bienvenidos al canal compra inteligentemente con cupones mi nombre es marcel es un pequeño vídeo para enseñarles los libritos que trajo en mi área yo soy de norriston pensilvania en esta ocasión pues echaron unos de las propagandas y en esta ocasión de puro milagro este vinieron estos libritos entonces aquí les voy a compartir los libritos pues que pude conseguir aquí en mi área ustedes los pueden conseguir este medio de fe por medio de facebook con algunas chicas hay unas que las dan económicos o pues éste ya saben que en dólar dólar tripos a 1.25 pero a lo menos aquí en mi área ya tiene tiempo que no ha traído para los ya tiene como 22 años que ya no traen ni el 6 en el súper súper 6 este y ahora he comprado cuando trae el png pero tampoco ya no trae el otro cupón que es el otro librito que se les más sobre no entonces entonces en esta ocasión pues aquí les voy a enseñar algunos cupones que traen para que ustedes vean si todavía los venden en sus por así que en su área en los periódicos y pues así más o menos se den una idea qué es lo que trae no sabría decirles cuál que libritos trae el otro parece que va a venir este él también el es marzo ya tiene tiempo como ya no ya no he comprado ahorita ya tiene como más o menos como mes y medio dos meses que no he comprado este cupones solamente pues así los que a veces encuentro en la calle a veces uno o dos este dos libritos pues este pues ya con esos hago mis ofertas y ya saben que lo con los cupones digitales y pues ya saben que también ya se están poniendo restricciones más que nada en cv es y en esta ocasión pues ya casi ya ya no me emociona tanto de la coponeada a veces está y buenas ofertas la verdad hasta las dejo pasar y pues en parte está bien así también menos gasto menos me estreso y menos algo bueno que si a veces este me desestresaba un poco de cuando salía yo del trabajo pues me pasaba yo ahora sí que un rato era como un hobby para mí pero pues también ya saben que se se estresa uno más que nada si no salen las ofertas a veces uno pierde demasiado tiempo y pues para que no le salgan las ofertas este está bueno de 3 en en dos productos en esta ocasión trae este el l'oreal de 1.50 en la compra de un producto otra y el persil trae estos y así les digo este ustedes pues busquen por medio de facebook hay unas chicas que los venden súper económicos otras pues si los venden un poquito caros pero pues ya sería cuestión de ustedes o solamente comprar con puro cupón digital no trae muy buenos no se les digo qué es lo que traiga el el otro el 6 es marzo ya se me olvidó cómo se llama y eso sería todo aquí supuestamente en algunas áreas llegan estos cupones aquí ya tiene años que ya no llegan hoy estos están buenos estos ya saben que en el rider pues salen este gratis y a veces con la aplicación de vota salen gratis y con una buena ganancia y les digo y estos son los los de mi área donde me llegan por ejemplo aquí tengo la tienda de shop para ya tiene tiempo que no he ido y por la verdad ya sin cupones pues ya ni dan ganas de ir si venden cosas económicas cuando hay ofertas este otra tienda gigante entre otras aquí está del aldi entre otras propagandas de las tiendas y eso sería todo lo de mi vídeo bueno pues espero les ayude dios los bendiga regalen la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye